Cegó como abrojito prendido dentro del corazón una pena porque te fuiste ingrata del nido y mi vida tan serena condenaste hacia el dolor Nunca podré arrancar de mi pecho nunca el abrojito pulsante y ando por todo el mal que me has hecho con el alma agonizante sin fe, sin nido, ni amor No sé por qué te alejaste de mí si te adoré con creciente fervor No sé por qué me engañabas así sin demostrar tu desamor Con tu querer yo era un hombre feliz y nunca pensé que tu ardiente pasión era el puñal que me habría de abrir esta herida en el corazón Quiero que en tu vivir errabundo sepa que solo y entristecido marcho Por los senderos del mundo con recuerdos que hemos rendido Con más brojos de carental pido que alguna vez tropecemos Para saber si has hallado todo lo que inconsciente has soñado Y quizás después podamos volver los dos a empezar No sé por qué te alejaste de mí si te adoré con creciente fervor No sé por qué me engañabas así sin demostrar tu desamor Con tu querer yo era un hombre feliz y nunca pensé que tu ardiente pasión Era el puñal que me habría de abrir esta herida en el corazón No sé por qué te alejaste de mí si te adoré con creciente fervor No sé por qué me engañabas así sin demostrar tu desamor No sé por qué me engañabas así sin demostrar tu desamor